Cierra los ojos y entra adentro, entra en ti. Como quien del cielo desciende al suelo. Estás en ti, estás en casa. Te acompaño a abrir tu consciencia, a descubrir que eres libre. Que eres quien elige cómo vivir su vida, la auténtica, la que sucede en el presente. Te acompaño a descubrir lo mucho que te quieres. Que siempre estás contigo. A que descubras que lo tienes y lo eres todo. Inhala. Exhala. Sientes la fuerza de tu diafragma. Esa fuerza que llena tus pulmones. Que mueve tu diafragma. Es la fuerza que a nada se opone. La fuerza que a nada se opone. La fuerza nace en un punto presente. Y ese punto todo lo incluye. Todo lo abarca. Esa fuerza que mueve tu diafragma. Nueve galaxias. Una misma fuerza. Un mismo universo. Un mismo ser. Una misma fuerza que entrelaza tus músculos. Que mantiene tu equilibrio. A la vez que te relaja. Un mismo ser. Amén. La fuerza es la presencia, estar presente en este momento, teniendo la capacidad de ser consciente de que tu fuerza es la del universo entero. La fuerza es la del universo entero, teniendo la capacidad de ser consciente de que tu fuerza es la del universo entero. La fuerza es la del universo entero. Tanto en los más grandes como en los que brotan ahora. La fuerza es la del universo entero. Está presente en las nubes. Esas que disfrutan de surgar los cielos y los mares. La fuerza es la del universo entero. Ahora puedes reconocer la fuerza en las cosas. En el sonido. En el silencio. La fuerza es la del universo entero. 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 La fuerza es la del universo entero.